¿Alguna vez has pensado en cómo el oro y la plata pueden potenciar tus finanzas? ¡Vamos a desglosarlo! El oro y la plata no son solo baratijas brillantes, son activos poderosos. Estos metales preciosos han resistido la prueba del tiempo, manteniendo su valor incluso cuando los mercados se vuelven locos. Añadirlos a tu cartera de inversión puede ser como proporcionarle una red de seguridad. El oro es como tu guardaespaldas financiero, protegiéndote contra la inflación y las fluctuaciones monetarias. ¿Y la plata? Es el compañero versátil, con usos industriales que aumentan su demanda. Fáciles de comprar, fáciles de almacenar y una excelente manera de diversificar. El oro y la plata son inversiones que realmente puedes tener en tus manos. Además, te dan tranquilidad al saber que tu riqueza está protegida. Entonces, ¿por qué no le das a tu cartera el toque dorado? Dale a ese botón de Me Gusta, síguenos para obtener más consejos y únete a nuestra página de YouTube para obtener una educación financiera en profundidad, todo gratis y sin condiciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Sontaní!